Ahí viene, ahí viene Y venga Hey, 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 hey Báilele bonito A ver ese toro, ¿quién lo agarra? ¿quién lo agarra? Agárrenos por allá, pero agárrenos Y échale mi seco Bien, bien, nieto Y báilele sexy, primo Báilele sexy, que se ve su movimiento de cadera Sexy, sexy Así, así Suavecito, suavecito Y dice Y bríquenlo, y bríquenlo, y bríquenlo Y agarrenos por allá Agarrenos por allá A ver allá, allá la mamá de Daisy Que pase a bailar con ella A la mamá o el papá de Daisy Queremos verlos allí bailando con ella O alguien más de la línea, de la fila, de la rueda Y como dice ¡Ey, ey, 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 ey! Y zapatella, zapatella, le bríquenlo Báilele, báilele, báilele Y como dice Y como dice Y que sigue primero ¡Ey, ey, 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 ey! Cuidado con la quinceañera ¡Ey, ey, 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 ey ¡Uy chuchuchoy! ¡Hasta parece que ando allá en mi rancho! ¡Mira nomás qué bonito baila! ¡Mi gente chiguela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sabor, sabor, sabor! El que sigue, el que sigue Agarren el toro Agárrelo Vamos, vamos, mi gente, vamos, mi gente Vamos, vamos, pasando uno por uno Ese toro, esa es una vaca Esa es una vaca suiza Ese es un toro Cebu, dice Es el lío blanco Ya se cansaron Y bailarle, bailarle, bailarle Y dice Hey, 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 hey Y ese toro, ese toro Y bailarle bonito Bien bonito Y ese torito, ese torito Y bailarle, bailarle sabroso Y así baila, mi gente, gozón Y eso Y ahí viene lo bonito Y ahí viene lo bonito Cuidado, cuidado con ese toro Ese se salió del forral Y dice Torealo, primo, Torealo Y ahí viene lo bonito Suave, suave, suave ¡Venga! ¡Y venga! ¡Ahí está! ¡Venga! 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 ¡Y más rápido, más rápido! ¡Ea! 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 ¡Echale reyes! ¡Ea! ¡Echale reyes! ¡Sacúdate papá como tú sabes! ¡Ea! ¡Sacúdate juez! ¡Sacúdate las pulgas digo! ¡Jeje! Y esto se va, se va Báilale, báilale, sabrosito Échale mi teco, échale mi teco Y dice bonito, dice bonito Y como dice compadre Échale Y nos vamos Hasta Guerrero y Oaxaca Y venga, venga mi gente bonita Ya se cansaron Porque ya nos vamos A ver que levanten la mano los que ya se cansaron Que levanten la mano los que no se han cansado Pasos de hecha Creo que nos vamos a seguir otra media hora más Y dice Ahí nomás compadre Compadre pues hasta ahí nomás quedó Hasta ahí nomás quedó Hasta ahí nomás quedamos Ya nomás Ya nomás Pero bueno Pero bueno Vamos a Comenzar